No te escucho. No, Fabi, no se escucha. Ahora, ahora, perdón, perdón, es que tenía apagado el micrófono. Sí, ya. Sí. El micrófono, perdón. Eh, profe, bueno, este es el procedimiento, dice, comprendiendo que la generación de una propuesta de aprendizaje cooperativo basada en el fútbol nace de una problemática contextualizada en diferentes situaciones y que a su vez se asemeja a poblaciones similares o que están practicando algún deporte, se tiene que reconocer que para las diferentes problemáticas que puedan hallarse en un equipo de fútbol, tiene que tener un estudio, el cual permita al entrenador o al cuerpo técnico tener claro los problemas que está presentando sus jugadores y lo cual permita dirigir una propuesta de la mejor manera, es decir, el primer paso que se recomienda por parte de los investigadores es generar los test acordes para proyectar diferentes problemáticas y poder intervenir de la manera más asertiva. Partiendo de la recopilación de información obtenida a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos y evidenciando estos mismos, le permitirá a cada entrenador generar ciertas expectativas de lo que quiere cambiar, corregir con la propuesta para obtener los resultados que influyan en su población y que sean un objetivo para próximos estudios. El aprendizaje cooperativo será la herramienta primordial para la propuesta planteada, ya que a través de sus diferentes parámetros, los cuales serán una guía fundamental para cada entrenador, se podrá establecer criterios que influyen que aparezca el aprendizaje cooperativo y que a su vez le permite influir en conceptos de fútbol y habilidades psicológicas. Partiendo de este importante parámetro, se define una estructura, lo cual permitirá a los diferentes participantes de esta propuesta tener una guía y un paso a paso para generar sus diferentes objetivos y priorizar los cambios que quiere en su equipo. Por lo cual, se inicia la descripción de la propuesta partiendo de un objetivo general, que en este caso conlleva relacionar entrenamientos del fútbol con la psicología para poder mejorar las habilidades psicológicas del equipo a intervenir y de esta manera automatizar patrones básicos del movimiento y fundamentos técnico-tácticos básicos del fútbol para aplicarlos inteligentemente en situaciones reales de juego en función de las circunstancias. Por otro lado, se generaron diferentes objetivos específicos teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del fútbol y sobre todo la idea principal del entrenador, lo cual se deja en libertad de cada uno para generar estos mismos. Entonces, bueno, profe, ahí le resumo que tenemos cuatro dimensiones, generamos ciertos objetivos y aquí ya pasamos cómo describir cada módulo. Entonces, en la relación con los diferentes problemáticas que se evidenciaron para la generación de esta propuesta, se plantearon diferentes módulos de entrenamiento, los cuales se enfocan en un mes de planificación, 16 semanas de entrenamiento, 13 sesiones en cada semana, donde sus contenidos tendrán un módulo, una habilidad y los conceptos previos al fútbol, que en este caso se plantearon desde los principios defensivos, ahí los explicamos. Entendiendo esta proporción, se vinieron de diferentes maneras los meses de entrenamiento. Entonces, bueno, profe, ahí le explicamos módulo por módulo, o sea, los meses de entrenamiento bien específico y ya cada uno pues está empezando a implementar el módulo que quiere. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó el módulo social, profe, no sé si era lo que estaba diciendo el profe, entonces aquí se lo leo, que es lo último, dice, módulo social, aspecto a entrenar. Cuando se habla del módulo social, se comentan todas las relaciones, actitudes y situaciones que afronta el ser humano en su diario vivir, lo cual le permite tener cierto contacto en un círculo social pequeño o grande, así como él mismo lo decía. Por lo cual, cuando se enfocó esta problemática, va relacionada a cómo el niño interacciona y convive con los demás, comprendiendo sus diferencias, cómo puede ayudar para enriquecer sus vínculos sin lastimar a nadie, en donde se puede concluir que entrenar un aspecto social en el fútbol va relacionado a la manera de aceptar nuevas ideas, de romper el ego emocional y sobre todo de generar vínculos de afecto que el niño no solo lo enriquezcan en el aspecto deportivo, sino también en el social, comprendiendo que en la cancha... y en sus diferentes espacios deportivos, podrá tener autocontrol y comprender diferentes posturas de sus compañeros, rivales, entre otros. Habilidad de autoconfianza. ¿Por qué se debe entrenar la autoconfianza? Da cavidad en el fracaso o en la falta de seguridad que tienen los niños hoy en día, lo cual se les hace muy difícil creer en sí mismos y poder sobrepasar la adversidad que tenga. Si un jugador sabe sus condiciones, sabe que a pesar de sus diferentes entes negativos, puede sobrepasarlos y cumplir el objetivo, tiene una prioridad ante jugadores que no procedan con esta misma actitud, ya que de nada sirve ser talentoso y desarrollar las diferentes cualidades que se requieren en el fútbol si no tiene una estabilidad en el ámbito emocional, comprendiendo que una persona confía o no confía en sí misma. Nunca hay una perspectiva neutra. Así que cada entrenamiento enfocado a esta habilidad ayudará al jugador a conocer sus habilidades, a sobrepasar comentarios o enfoques negativos y sobre todo a reconocer que es bueno y que nadie le puede quitar ese pensamiento, ya que desde esta edad el niño tiene que empezar a fomentar un carácter, una actitud que le prevalezca en la mayoría de situaciones que le puedan pasar en su vía y, en conclusión, alguien que esté seguro y realista que puede realizar o que no. Podrá generar diferentes objetivos claros y fijos en la construcción de su proyecto de vía. Y ese feedback, profe, lo pusimos feedback, intervenciones positivas. Y es lo último, es hablar de la autoconfianza en el fútbol genera maneras de cómo transmitirla al jugador por parte del DT, ya que sea asertiva o negativa de si el resultado a favor o en contra. Por lo cual, en los entrenamientos, competencias o simplemente en una charla hacia el jugador, el entrenador siempre tiene que enviar pensamientos positivos y generar una coraza de confianza el cual se fortalezca con el tiempo. Es decir, las palabras vamos, tú puedes, no importa que hayas fallado, inténtalo de nuevo. ¿Quién es el primero en realizar cierto ejercicio? Tú no eres más ni menos que nadie. Yo creo en ti, yo confío en ti. Si eres el mejor, pensamientos y arengas que recuerden al jugador, que es un pilar importante para el equipo, lo ayudarán en el proceso formativo para llegar al alto rendimiento. Y ya, pues ahí explicamos un solo ejercicio, profe, de cómo está el aprendizaje, cómo se maneja cada habilidad. Pues para no ser redundante, como usted nos dijo, que coger todas las sesiones y explicarlas, pues solo vamos a coger un ejercicio. Entonces, pues queríamos saber si ese es el camino, profe, o qué nos faltaría. Sí, me parece que está bien. O sea, como manera introductoria está muy buena. De pronto podríamos, sí, hacer un ejemplo, no con uno, sino con, podríamos clasificar varios ejercicios donde podemos resaltar algunas indicaciones que deba dar el entrenador. ¿Cierto? Y en esas clases de ejercicios hacerla, como poner esas frases que ahí leíste, que ahí dijiste, para, no para cada ejercicio, sino como para un grupo de ejercicios, que tengan como las mismas características. ¿Qué pronto difieren o a todos les puede dar las mismas indicaciones? Pues, profe, digamos, estas palabras se refieren solo a autoconfianza. Sí. Sí, entonces, digamos, como cada uno está planificando un módulo, pues cada módulo tiene una habilidad y esa habilidad tiene otras palabras. Ah, ok. Sí, es que esa es la idea, tener como esa programación neurolingüística que habíamos hablado. ¿Cierto? Pero entonces, si cada uno tiene un tiempo, ya podemos saber cómo se debe trabajar y cómo se debe escribir. Entonces, no, no, o sea... Sí, señor, cada módulo está separado. Ok. Para no hacerlo tan largo y redundante, pues tampoco vamos a ponerle cada ejercicio y todas las frases de poder, que creo que se llaman también, a cada uno de los ejercicios, porque sí se nos vuelve muy amplio y tedioso. Entonces, sí podemos hacer ese resumen hacia el inicio. ¿Listo? Ok, profe, o sea, sí estamos por el camino que se... Sí. Sí, eso es lo que, digamos, uno querría ver en su... en ese trabajo de investigación. ¿Y cómo vamos con la profe Pairi, que no les haga? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Sí, profe, una preguntita, y yo estaba con... Bueno, estaba investigando lo de las consideraciones éticas, pues encontré un artículo que me dice que me base en la parte, digamos, de los beneficios, los riesgos que pueda tener la población que estamos tratando, por otro lado, digamos, la confidencialidad de los datos que se vayan a utilizar, y el tipo de información que estamos utilizando en la propuesta. Digamos que sí serían viables esos cuatro puntos. ¿Me lo repites, por favor? Una es la confidencialidad de datos de la población que vamos a trabajar, ¿sí? Pero pues como en este caso es una propuesta, no sé si tengamos que... No aplica. No aplicaría, ¿cierto? No, no. El otro sería la información que estamos tratando en la propuesta. Obviamente que no sea alterada, que no sea fabricada, o que no sea plagiada. O sea, en ese caso sí ya pues sería con lo de las citas y... Las referencias, sí. Y las referencias de cada autor. Y las otras dos, que sí, digamos, son como las más importantes a tener en cuenta, son los beneficios que puede tener esa población y los riesgos que puede cumplir esa relación. Sí, ese es. Y no se le puede poner... O sea, no conviene ponerle nada más. Esos son los que necesitamos. ¿Listo? ¿Profe? Listo, profe, dale. Vale. Profe, una última aquí. Digamos que yo estoy trabajando en la parte de resiliencia, ¿sí? Sí. Y digamos que yo encontré un sustento teórico a partir de cómo, digamos, cómo trabajarla, cómo entrenarla, ¿sí? O sea, no nos habla como tal de palabras que puede usar el técnico, pero nos habla de tres factores claves, ¿sí? Entonces, ahí dice que lo que tengo, lo que soy y lo que puedo hacer. Entonces, lo que tengo hace referencia a los elementos que le permiten encontrar como un sostén al jugador en los momentos de dificultad. Entonces, digamos que para ese caso yo lo entrené a partir del sostén que puede encontrar el jugador en sus compañeros y, digamos, en el técnico. Entonces, digamos, como dice Fabián, con esas palabras de aliento en los momentos de dificultad o durante el ejercicio. ¿Sí? Entonces, cómo fortalecer ese tipo de momentos en los ejercicios. Entonces, digamos, lo que soy, la parte de lo que soy, entonces habla de los apoyos internos, del carácter y la personalidad positiva. Y para esta parte se encuentra la teoría de la resiliencia en el deporte y el rendimiento deportivo óptimo que es de Fletcher y Sacar en el 2012. Y nos habla de la personalidad positiva, ¿sí? Entonces, esa habilidad que tiene el jugador para mantenerse positiva ante los momentos de dificultad y más encima utilizar, digamos, el humor para afrontar ese tipo de casos y poder retroalimentarse. Y por último, habla de lo que puedo hacer. Entonces, es de la habilidad como tal que le permite al jugador generar soluciones en los momentos de dificultad. Entonces, para esa parte se está como, o sea, lo estoy trabajando a partir de la enseñanza como tal más de conceptos técnicos, tácticos que le puedan ayudar al jugador a generar soluciones ante los errores o de pronto un momento en que se esté perdiendo, que esté perdiendo qué es, que esté perdiendo el partido o ese tipo de cosas. Y acá nos habla de la confianza, que va muy de la mano con la autoconfianza, la motivación, la concentración y el apoyo social percibido. Nos dice que el apoyo social percibido es uno de los más importantes y relevantes para generar resiliencia en los jugadores. Pues que se traja la primera parte de lo que tengo, como decía, apoyo a nivel familiar, a nivel de los amigos, de los compañeros de equipo. No sé si ahí esté por buen camino esa parte. Sí, está bien. O sea, ahí tienes toda la teoría en cuanto a la resiliencia. Pero pues yo como, teniendo en base la experiencia que yo tengo y sobre todo con mis niñas, a veces esa teoría hay que aplicarle un poco más de pedagogía. Ok. ¿Cómo lo hago yo? O sea, esa es pura experiencia y me ha servido mucho. Mis niñas, y ustedes saben, o sea, yo trabajo solo con niñas en porras, solo bailan, todas muy consentidas. Pero a la hora de enseñarles una paloma, ¿ustedes saben qué es una paloma? Sí, sí, profesor. Listo. A la hora de enseñarles una paloma, todas quieren, yo nunca les cuidé una paloma a ellas. Yo siempre en mi colegio era el pasto, yo las lanzaba que se botaran al pasto y no, que qué miedo, que no, que yo no puedo. Entonces, después de ganar su confianza, yo tomaba una actitud muy de reto, muy retadora frente a ellas y queriendo llegar a la resiliencia, a esa resiliencia desde la teoría. Pero yo no utilizaba tanto esas palabras, sino yo era, buscaba la psicología inversa. Entonces, ¿qué les decía? Ah, no puedes, llora, ve y te quejas, ve y haz el show, ríndete, salte del equipo. Pues, por eso les digo, de antemano ya me ganaba su confianza, ellas ya sabían a qué me refería yo. Y podía lograr que ellas tuvieran y manejaran esa resiliencia porque en siete años de proceso que tuve con ellas, me dieron muchísimos resultados. Pero entonces todo va también desde la pedagogía del entrenador. Hay unos, sobre todo las entrenadoras mujeres, nosotros que también, o sea, cuando uno maneja hombres, cambia la actitud directamente, ¿cierto? Entonces, si ustedes han tenido esa experiencia de manejar mujeres y después manejar hombres, uno cambia, uno puede manejar igual. Entonces, según la pedagogía y la intencionalidad que uno quiera tener, uno puede adaptar esa propuesta. Entonces, para que también lo vayan teniendo en cuenta. Ah, listo, profe. Entonces, voy a buscar a partir de eso cómo generar esas frases. Sí, está, porque pueden también ser por psicología inversa. Tampoco no sé todo el tiempo, ay, dale, tú puedes, no sé qué. Porque yo a un hombre, yo a un hombre en entrenamiento le digo, no, no puede, no puede. Ay, le quedo grande. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando ya somos amigos, que tenemos como una confianza, pues le voy a demostrar que sí puedo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Cuando uno tiene una confianza, ay, no, me está humillando, entonces ya se convierte en una ofensa. Entonces, bueno, hay que mirar cómo todo es esas posibles respuestas que podamos tener. Ah, listo, profe, listo, listo. Claro. Eso te lo digo desde mi experiencia como entrenador. Porque desde la teoría, sí, todo es color de rosa, todo es bonito. Entonces, para que vayan también tomando eso en cuenta. Listo, listo, profe, sí, son herramientas que pueden servir para plantear. Listo, profe. Exactamente. Gracias. Listo. Ok. ¿Tienen otra pregunta? ¿Qué más? Ah, bueno, yo les preguntaba cómo vamos con la profe Fai, de ya bien las asesorías. ¿Se han cumplido? Profe, pues ella ya, sí, se han cumplido todas. Y, pues, nos va a hacer como una presustentación como para ver cómo lo hacemos en el sentido de exponer toda la propuesta. Y ahí vamos, profe. Ah, bueno, súper, pero es bien, porque lo que les digo, nosotros tenemos que entregar el informe final para la semana antes del 19 de noviembre, o sea, el 12 de noviembre. Jueves 12 de noviembre tenemos que estar entregando el informe escrito, porque yo tengo que enviarlo a los pares evaluadores para que lo analicen. Listo, profe. Profe, una última pregunta dentro del informe completo, o sea, el que se va a enviar. ¿Pondríamos, digamos, el macro en este caso que estamos utilizando y todas las sesiones que usamos? Sí, es claro. En ese sí tiene que ir todo. De ahí para abajo todas las sesiones. Ok. ¿Ustedes tienen ya la plantilla de sustentación? Sí, profe, ya. La de positivas. Sí. Sí, profe. Listo. Ah, bueno, sí, para que vean también mirándolas, adaptando el tiempo, perfecto esa parte de la presustentación, para que vean mirando todos esos aspectos que tienen que tener en cuenta. La idea principal que yo quiero hacer, de pronto no les guste, pero sí es la que debe hacer siempre así, es que hagamos la sustentación presencial. ¿Listo? Sí, profe, no hay ningún problema. No sé si ustedes me dijeron que a ustedes la querían así. Sí, mejor presencial, la verdad. Ok, perfecto. Sí, entonces, pues ya, hoy tengo que, ahorita tengo que irme para la universidad. El viernes entrante ya tengo que hacer clases de gimnasia, de habilidades gimnásticas y voy averiguando sobre esto de las sustentaciones. Sí, profe, sería lo mejor, pues, para nosotros, ¿no? Que sea presencial. No, y para todos, es como más formal, es que, pues, la experiencia que tuve con las sustentaciones en línea, la verdad no me gustaron mucho. Estuvieron como muy flojitas, pero bueno. Profe, pero usted sí ve viable todo lo que estamos haciendo, si está chévere, nos falta algo. Claro, no, igual lo que ustedes, o sea, digamos, ustedes ya me han presentado los argumentos conceptuales que uno necesita escuchar para una propuesta de estas. Y es lo que necesito que ustedes manejen eso. Y un par evaluador lo que va a escucharles a ustedes es eso, el manejo del tema, si saben, si es coherente. ¿Listo? Y eso es lo que buscamos, como un proceso académico. Ah, listo, profe. Sí, esa es la, esa es la cuestión. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo, muchachos, entonces, nos veremos el otro martes, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz día, que estén bien. Gracias, gracias, profe. Que estén, que pasen bien. Buen día. Gracias. 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 Gracias.